Y esto es el sabor de la dinastía cantarrana Tengo el corazón herido, tu presión me ha dolido Y es por falta de tu amor, alegrar de tu calor El amor que por ti yo siento, es todo un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo de mi pensamiento, de todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Y ahí va el gran saludo, para los aretitos colombianos Zapotitlán, México Y ahí va el gran saludo Y ahí va de ti Cayo Jajaja Sí Lo finger en mis El Tengo el corazón herido, tu despreción me ha dolido Y es por falta de tu amor, al negarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo de mi pensamiento, con todo este sufrimiento que no puedo olvidar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Música Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo